¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale, en otro magnífico episodio donde hoy lo tenemos muy difícil. Primero de todo, gracias al comandante, vamos a poder mejorar nuestra armadura y mirar, nos lo hemos dado al herrero, y nos ha dicho que en 6 horas la tendría lista, así que nosotros vamos a dormir durante 6 horas, ¿para qué? Para traer la armadura. Voy a poner el herrero, como podéis ver, tenemos que ir a las catacumbas, todavía no sé cómo hacer lo de la urraca, todavía no tengo ni idea de dónde está. ¿Cómo vas con mi armadura? Ya está lista la armadura, no es perfecta, pero notarás el cambio. Le quería preguntar a ver si sabía dónde estaba la urraca, también le he preguntado sobre... Vamos a ver qué diferencia nos ha... ¡Uh! Parece... Vale, a ver, vamos a ver... Es igual, ¿no? Yo la veo igual. O caminamos un poco mejor. Yo la veo igual, la armadura, sinceramente, la veo igual, igual. A ver si es que no nos la ha mejorado. Tenemos que ir a las catacumbas y hacer mil cosas, ¿vale? Así que... Vale. Nos ha marcado... Le hemos preguntado sobre los huevos y nos ha marcado dónde poder encontrarlos. ¿What? Aquí en medio pone que hay como una armadura y ahí están... Ahí aparecen las setas esas. ¿Lo veis? Aquí a la derecha parece que está como una armadura o algo. Aquí en medio. Una armadura aquí en medio. Parece que sí, vamos un poco más rápido. Pero lo que no entiendo es esto de aquí en medio. Parece como una armadura. Lo que quiero hacer es ir a donde las... Ahí donde se puede ver. Se puede ver que hay como una especie de setas. Que seguramente sean los huevos para hacer dormida fatal, ¿eh? Así que... Y luego iremos hacia las catacumbas. A seguir investigando. Porque lo investigamos poquito. Y ahora que tenemos más vida y tenemos, entre comillas... Pues más recursos. A ver qué podemos encontrar. Vale. Por aquí en teoría deberíamos encontrar... Quiero ir por la derecha. Vale. Pone que aquí en la parte superior. A lo mejor están en la cocina. Yo diría que están en la cocina, pero no estoy seguro. Vale. Para ir a la cocina tenemos que ir por aquí dentro, ¿verdad? Aparecer, sí. Y en teoría... A ver si subiendo podemos encontrar algo. Vale, no se ha comido la tarta. ¿La podemos coger nosotros? No se ha comido el queso. Nadie. No han comido. Los amigos. Vale, parece que por aquí tampoco están. No podemos coger las tartas ni cosas de estas. A ver. Manzana. Pan. Dios, el fuego. ¿Cómo se escucha, no? Mmm. Lo de las termitas. Vale, perfecto. Ah... Voy a acelerar manzana, bellotas, setas... Necesitamos los huevos esos, ¿no? Bellotas. A ver. ¿Podemos mirar? Vale, vamos a darle... Vale, ya que tenemos... Ah... Setas... Quiero mirar a ver qué es lo que nos hace falta. ¿Los huevos? ¿Eran los huevos? Vale, nos estamos gastando todo la pasta con la señora. Y me aparece, ¿eh? A ver. Comida. Herramientas. Encuentra. Aquí está. Activas. Encuentra. ¿Dónde está? Encuentra, encuentra. Ah, lo guardé desaparecido. Mésarabajos. Dos puñados de huevos de escarabajo. Dos puñados de huevos de escarabajo. Aquí está el mapa. Aquí dentro no habrá nada. Está claro. Llave del cofre. Una botella. Pero esto se lo podemos quemar. Esto se lo vamos a quemar, como siempre estamos haciendo. Somos muy leales. Bien. El sueño de los ladrones. ¿El ratón ataviado? ¿Cuál rata? ¿Qué coño es esto? Vale. Y entonces, ¿dónde se supone que tiene que estar esto? Porque aquí dentro solamente está el baño. Pero lo que estoy buscando yo es algo que está todavía encima de esto. Algo encima. ¿Qué debe ser? Ahora no sabía que a la señorita le podíamos comprar cosas por florines. Así que debe ser. Yendo por aquí. Subiendo alguna escalera. No podemos subir. Bueno, por aquí es por donde habíamos venido. ¿Y si es por la otra parte? ¿Por la parte de la izquierda? Vamos a ver, un momento. Necesito investigar. Aquí no... Vale, aquí es la cocina donde hemos venido. Pues nada, por aquí nada. No me aparece bien. A ver si es por la parte superior. Aquí es la salida. Pues nada. No lo estoy encontrando del todo bien. Lo mejor es por la parte de arriba. Ahora lo miro. Vamos a subir por aquí en un momento. Fíjalo. Le cuesta la tira subir. A nuestro amigo. Pa, 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 pa. Y aparecemos aquí afuera. Y ya podemos ir casi casi a la torre solitaria. Pero si no sabéis cómo hacer aquí. Simplemente cuando estáis en el puente de la torre solitaria. Os dejáis caer. Y ya está. Y ya estáis aquí. Y abrís esa puerta. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí parece ser. ¿Veis que hay como... Algo de setas? Aquí todavía pone que no es aquí. Pero... Tiene que aparecer arriba del todo. Para hacer dormir a Fatale. Y eso es de la parte de arriba donde estaba Silas, ¿verdad? Es que no me aparece de la misma manera. ¿Veis? Estamos justo aquí donde Silas. Pero... A ver. Todavía no me aparece que está arriba del todo. ¿Es eso de ahí arriba? ¿Lo veis? Es eso de ahí arriba, ¿verdad? A ver. ¿Cómo me cambio de ropa? Coñi. Coñi. ¿Qué soy? ¿Una niña? A ver. Vale, vale, vale. Pues está ahí arriba. ¿Qué haces? Tilo. ¿Eres tonto? ¿O fumas pronto? Desde la parte de arriba hay alguna manera para saltar? ¿Para algo? Porque he visto los huevos. Los acabo de ver. Pero no sé si podré saltar. ¿Los veis ahí encima? Porque yo los veo. Pero ahora tenemos que encontrar la manera de acceder, de pegar el salto. De cómo acceder allí. Porque no hay ninguna ventana abierta. Aquí deberíamos poder saltar. No, mejor lo ves. ¿Vale? Aquí tampoco. Se hace el muerto, el amico. El amico. No, se cae. Se cae todo el rato. Y no habría alguna manera... A ver. Esa ventana de aquí. ¿Podemos salir por esa ventana? Porque hay una ventana allí, pero... No sé si podemos salir por aquí. A ver. Casi, casi. Pero sí, es esa ventana a la que me refiero. Pero tenemos que cogerlo desde ahí arriba. ¿No habrá alguna otra manera para subir? Desde el lateral... Desde aquí... Oh, 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 oh. Creo que lo acabo de ver. ¿Por aquí? Oh, creo que sí. Hostias, Pedrín. Al fin. Vuelve con Fatale. Perfecto. Pues ahora vamos a ir ya que es de noche. A ver a Fatale. De una vez por todas. Le podemos hacer dormir. Esto si vamos por abajo no daremos más prisa. Pero, bah, ¿qué más da? Al fin lo hemos encontrado. Joder. Va a tiempo ya intentando encontrarlo. No había manera. Eso pasa por no mirar bien. Estas tonterías pasan por no mirar bien. ¿Veis? Si os ponéis a buscar bien, pues encontráis todo lo que queráis. Vale, la puerta del centro. Aquella. Y vamos a por Fatale. A hacerle dormir, básicamente. Y luego tendremos que ir hacia las catacumbas. No sé si me dará tiempo en este episodio, pero... Al menos nos vamos quitando cositas de encima. Míralo. ¿Qué quieres? Aquí tengo ingredientes para tu somnífero. No pensé que fueses a hacerlo, la verdad. Intento cumplir mis promesas. De acuerdo, gracias. Vale. No tengo nada con qué mezclarlo. Sabe como el aliento de gusto, pero funciona. Perfecto. Y... Perfecto. Ya está dormidito. Muy bien. Y ahora, pues hacia las catacumbas. ¿Cómo íbamos a las catacumbas? Pues no tengo ni la más remota idea. No me acuerdo. Sinceramente, no me acuerdo. Así que... Iré por la armería. Ah, vale. Por aquí había... Vale. Pues iremos por aquí mejor. Bueno. Por la armería o por el... ¡Brisancio! ¿Y si hacemos explotar el brisancio delante de ellos? Nos hubiera ido mejor si hubiéramos ido por la otra puerta. Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? ¿Por qué no has hecho explotar el brisancio, amigo mío? ¿Por qué? La otra puerta inferior. Que es la que lleva... Al puerto. Que es... La de la izquierda. Esa de allí. La que lleva las catacumbas, básicamente. Al final se ha enterado el tío. Perfecto. Puedes hacer las catacumbas. ¡Maravilloso! Catacumbas. Pues a ver qué nos deparan las catacumbas, ¿verdad? Si vamos con la luz esta... Azul... A lo mejor... Pasa algo. Porque si vamos con la luz azul aquí a lo mejor podemos hacer algo. Porque es que... ¿Veis? Como son luces azules todo... A lo mejor podemos encontrar algo más. Es que puede ser la hostia. Se me está quedando muy bug el juego. Muy, muy bug. Vale. Y... Vale. Llave de las catacumbas. Tenemos dos personas con quien hablar. Lo investigaremos todo de nuevo, ¿vale? Con esta luz seguro que podemos hacer algo. Es que es segurísimo. Es que... Para algo está esta luz, ¿no? Digo yo. Vale. Por aquí, ¿no? El arsenal. Velas. Bueno. Aquí nos encontramos los ropajes. Por aquí había trampas, ¿os acordáis? Y veneno. Vale. No me ha hecho mucho daño. Pensaba me reventaría, pero no. Y podemos ver... A ver qué es lo que hay por aquí. Con esta luz a lo mejor nos... Nos confunden con algo. Nos pueden ayudar en algo más. Las arañas pueden hacer algo. No lo sé. Por eso quería venir hasta aquí de nuevo. Hasta el gran salón. Que solamente venimos una vez. Así que ahora que tenemos... El fuego este, Igneo. A ver si podemos hacer algo más. Aquí directamente era para irse, ¿verdad? Si nosotros queríamos ir para aquí abajo... No, no. No se podía. Sí que me caí. Me acuerdo que me caí. Y si íbamos para arriba nos íbamos hacia otra zona. Pero yo no quiero irme hacia otra zona. Yo quiero... Investigar bien esta. A ver. Catacumbas. Por aquí arriba fuimos. Es que no sé ahora si... Esto lo investigamos o no. Restos no hay nada. Vamos a ver con quién podemos hablar. Porque por aquí hay alguien con quien hablar. ¿Lo veis? No, pero por aquí no hay otro caminito. Yendo por aquí dentro. Ah, debe ser por la parte de abajo. Vamos a ir otra vez a la... Al gran hueco este. Por la parte de la derecha, pero... Quiero investigar bien. A ver si encontramos algunos restos más. El gran salón, perdón. No, el gran hueco. Esto no es el Dark Souls. Vale. Uno de ellos lo encontramos con una araña aquí enfrente. ¿Os acordáis? Justo aquí por la izquierda. Pegamos el salto y encontramos ahí enfrente. Pero los demás deben estar por aquí cerca también. No hay nada en estos restos. Esto era el primero. Como podéis ver ahí enfrente hay una araña. La podemos combatir. ¿Este sonido es normal? Dios mío, qué mal rollo, ¿no? ¡Oh! ¡Restos! ¡Restos! ¡Perfecto! He encontrado otros restos. Maravilloso. He encontrado otros restos y hemos podido cogerlo. A ver, aquí enfrente. Aquí es donde estaba. ¡Vale! Aquí está de nuevo. Bien. ¿Fatale? ¿Fatale? ¿Que te trae de nuevo por aquí? Buen ratón. ¿Fatale? ¿De reina? ¿What? Algo más que necesitéis. Ya se ha hecho tanto por mí. Sin embargo, tengo la última petición. Mis restos mortales y los de Altios se hacen esparcidos por este lugar. ¿Podrías reunirlos? ¡Ostras! Lo mío lleva mi nombre. Como los de Altios, el suyo. Si me concedes esta gracia, yo te entregaré algo valioso a cambio. ¡Oh! ¡Dios, Dios! Tenemos que hacer un montón de cosas ahora aquí dentro. Vale, pues tenemos que encontrar por esta zona sus restos esparcidos, que eran las urnas aquellas. ¿Os acordáis? Las urnas de la reina. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver si... Aquí dentro puerta... ¡Ostras! ¿Nos podemos dejar caer por aquí? Un momento. ¿Una escalera? ¡Ostras! Esto no lo había visto. ¡Oh! ¡La urraca! ¡Esto es la urraca! ¡La urraca, tíos! ¡La urraca! ¡La urraca! ¡Esto es la urraca! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Seguro! ¡La maldita urraca! ¡No me había dado cuenta! ¡Ostras! ¿Quién está cerca? A ver. ¡La maldita urraca, tíos! Estoy flipando. Somos un rey, ¿lo veis? Y esto debe ser la urraca. ¡Segurísimo! Un pájaro, tío. Pensaba que era una araña, estas patas, pero esto... ¡Urraca! ¡Ojo! ¡La tenemos aquí! ¿Quién se acerca en la oscuridad? ¡Urraca, debo hablar contigo! ¿Y con qué autoridad reclamas tal privilegio? Con la autoridad de un rey. ¿Un rey? ¡Su majestad! ¡Qué gran horror! ¡Ay, qué guay! ¡Qué gran honor! Soy Ravik, descendiente de Miklar e hija de Elkim. El rey Nor. ¿Nor? ¿El despiadado, cuyos ejércitos casi pusieron de rodillas a las cinco provincias ratunas? ¡Pues sí! No en el quejiga que rápido montan con la hija más perdona. No en el rencoroso que se venga sin dilación de todo aquel que incumba su ira. No en el crepuscular los gritos de cuyas víctimas resuran sin cesar en el ocaso del amanecer. El mismo que viste y calza. Mi honor me obliga a daroslo, vuestra majestad. Pero primero, ¿seríais tan amables de retirar la pantalla del fuego Fatua e iluminar la sala? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Para poder veros mejor, vuestra majestad. El caldero que está aquí sobre mi cabeza, vuestra majestad. Dadme las respuestas que busco y te ayudaré a cambio. Disculpadme, majestad, pero está tan oscuro que a duras penas puedo ver a mis plumas Codice. Vale. ¿Y en teoría qué tengo que hacer? ¿Encender esto con fuego Fatua? ¿Cómo se supone que...? Me voy a caer para abajo. A ver. ¿Tengo que saltar encima? Vale. ¡Me morí! Chicos, efectivamente, he cargado la partida después de buscar todo lo que estaba buscando. Y me he dado cuenta que tenía una piña y un palo que había usado antes. Pero, mirad esto, qué fácil. ¡Pum! Con la bomba o con un palo podemos hacer que Ravik, la hurraca, nos hable. Esta luz te satisface, sabia hurraca. Le preguntamos. Oh, es muy iluminadora, vuestra Alteza. Cuánto afortunada soy... Cuán afortunada soy de poder al fin posar la vista en vuestra majestad. Decidme, las gemas de vuestra corona son diamantes o zafiros. Un poco de ambos. ¿Y los botones de vuestra túnica son de plata o de oro, blanco? Son de pura plata. O de oro. De oro, de oro. A todas las penas consigo imaginar tales maravillas. Aunque hay algo que me extraña. Había oído decir que vuestra majestad perdió la cola en la batalla de arenas cáusticas. Me la volvieron a coser. Ah, entonces sin duda conoceréis a Matusanus el Galeno. ¿Qué tal le va? Oh, como siempre. Ah, sigue muerto entonces. ¿Y ahora ratón? Dime, ¿cuál es tu verdadero nombre? Me gustaría saber a quién me estoy comiendo. ¿A quién me estoy comiendo? ¿What? ¿Cómo os has desafiado a un rey? ¿Y qué rey sería ese? ¿El rey de las mentiras? ¿El rey de los idiotas? Perdóname, yo necesito vuestra ayuda. ¿Y pensaste entonces que era una buena idea intentar engañar a una braca? ¿O eres un necio? ¿O eres un ladrón? Tal vez sí que sea un necio. Nada. De tal vez. Pero no eres cobarde. Me llamo Tilo, mi señora. ¿Tilo? ¿Aprendí de Lewin? Sí, ese soy yo. Habría empezado por ahí. Un jugular tiene mucha más grandeza que ningún rey. ¿Me cago en la leche? Canta para mí una canción que no haya oído antes. Algo con valor histórico. Y tal vez te perdone la vida. Algo con valor histórico. Con valor histórico. La nueva. La nueva canción. La príncipe huérfano. Quizás la... Este príncipe huérfano. ¿Qué más sabes de él? ¡Oh, sí! ¡Qué guapo! Se llama Silas. ¿Silas? ¡Qué interesante! Cuéntame más. Tiene un juego de anillos que le legó su padre. Los anillos para la cola de los reyes ratunos de antaño. Continúa. Se avergüenza profundamente de su padre. Entonces, es que no sabe la verdad. ¿Qué queréis decir con eso? Quiero decir exactamente lo que he dicho. Muy bien, trovador. Eres libre de marcharte. Por favor, vine buscando vuestra ayuda. Te dejo con vida. ¿Y todavía os has pedido más? Os lo ruego. Vine aquí a haceros una pregunta. Considero que mi deuda contigo está saldada. Pero, ¿os traje luz? Tendraste a engañarme. Toqué para vos. Y yo te he perdonado la vida. Pero tal vez podamos hacer un trato. Solo había venido aquí antes una vez. Cuando era una polluela. Pero los túneles parecen haberse estrechado desde entonces. Quiero explorar la sala inferior. Pero este agujero de aquí ha encogido todavía más que el resto. Tal vez podrías ir tú en mi lugar. ¿Qué es lo que esperas encontrar? Recuerdo haber visto un tapiz que mostraba hurracas. Y la escena de una gran batalla. Quiero que me lo traigas. Me gustaría volver a verlo con mis propios ojos. Muy bien. Montan el fuego Fatuo y úsalo para bajar a la sala inferior. Regresa con el tapiz de las hurracas. Haré lo que me pedís. Ostras, ¿de verdad podemos...? Voy a guardar aquí la partida, ¿eh? Voy a guardar aquí la partida porque... Si no se me va a ir de tiempo. Pero al fin lo hemos encontrado esto. Quiero ver si podemos subir encima del fuego Fatuo. Maravilloso. Maravilloso, Dios. Maravilloso, joder. Vale. Y ahora un palo... Para... Eso. ¿Y ahora qué? ¿Una escalera? Ostras, Pedrín, que tenemos que ir a la parte inferior. My goodness. Espero encontrar algo para guardar la partida. ¡Hasta justo aquí abajo para guardar la partida! Perfecto, chicos. La hurraca y el fuego Fatuo. Maravilloso, chicos. Al fin lo hemos encontrado. Me he pensado no lo encontraría, pero... Lo hemos logrado, tíos. Barril y esconderse. Guardamos la partida y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Espero os haya servido de mucho este vídeo. Esta guía. Este... Esta cosa. Porque, madre mía. Lo que nos espera próximamente. Nada más, chicos. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.